Llegando al final de este portal, te vamos a dejar con la última sección y te vamos a mostrar un fragmento de la serie documental Mi Pueblo. Seguimos viajando con esta serie documental producida aquí por un CTB y en este caso le toca al pueblo llamado Weisburg en el departamento moreno. El bravo era un paraje escondido en el monte santiagueño, una tierra recorrida por los furiosos malones de la época. Ante la necesidad de asegurar la paz en esta región del noreste santiagueño, el gobierno instaló una línea de fortines en el siglo XIX, puestos militares que se terminaron convirtiendo en colonias rurales en tan inhóspita región. Con la llegada de un visionario llamado Israel Weisburg, esta zona cambió para siempre. Así nació Weisburg, un pueblo ubicado en el departamento moreno a 40 kilómetros de la ciudad de Quimilí, cabecera de esta localidad. ¿Qué nos puede contar del origen de esta fábrica en Weisburg? Bueno, empieza la historia cuando ha aparecido el señor llamado Israel Weisburg en el paraje que en esa época se ha denominado el bravo. Ha aparecido con unos proyectos de trabajo en estos montes santiagueños, el cual ha creado esta fábrica de tanino principalmente, donde ha sido un emporio en esa época, donde había muchísima gente trabajando. Y bueno, de ahí, de dejar de ser un paraje, ha pasado a ser un pueblo bien constituido, con todos sus beneficios y con todos los servicios, que en esos años ya los pobladores de Weisburg contaban con luz eléctrica, contaban con su red domiciliaria. Porque don Israel Weisburg era una persona que cuidaba a su obrero, con sus casas de material que están a la vista, que todavía tienen más de 100 años y todavía hay familias que están viviendo dentro de esas casas. Y bueno, empieza con ese trabajo del tanino, aprovechando los quebrachos colorados, se acaba el producto, vaya a saber por las cosas del destino, no sé cuál ha sido el motivo que ha dejado de producir el tanino y se ha dedicado a la fábrica de reparación de vagones de ferrocarril. Aquí en nuestro pueblo venían vagones chocados, totalmente destrozados y salían nuevos. También tenían tornos mecánicos que hoy están todavía, están existiendo aquí en esta fábrica, para tornear las ruedas de los trenes, los ejes de los trenes, se hacía toda esa clase de trabajo, se realizaba aquí en Weisburg. Bueno, después ha dado quiebra a la compañía y se ha formado la cooperativa Mariano Morel. Al dar quiebra a la compañía Weisburg quedan muchísima gente sin trabajo, muchos de ellos se han ido buscando otro rumbo a la ciudad, a la capital, pero con una ventaja de que de aquí la gente salía con sus profesionales, o sea, con ensoldadura y todo, sabiendo ya su profesión. Pero bueno, después con la gente que queda, el gobierno de la provincia expropia todo lo que era de Weisburg y arman la cooperativa, la cooperativa Mariano Moreno. Aquí se fabricaba el tinglado, el famoso tinglado Tinglacop, y bueno, todavía sigue trabajando esa cooperativa ya con otro nombre. Contame de tus días en la infancia, digamos, de tu contacto con la fábrica, digamos. Aquí donde estábamos, por ejemplo, mi papá ha sido obrero de la compañía Weisburg y yo le traía todas las mañanas con mi hermano el desayuno. Tenían su horario que le tenías que traer el desayuno y era muy respetuoso. Y por supuesto, admirado con todo lo que se movía, porque este era un gigante en funcionamiento, semejante fábrica, y realmente a mí me trae muy buenos recuerdos. Don Weisburg, judío, se viene a una comunidad de, como te decía, en Moisés Villa, en Santa Fe, y desde allí se traslada hasta aquí una estancia muy cercana, que es Ace. Don Julio Ace ya tenía, estaba asentado, y entonces él traía a sus amigos, a sus compañeros para que dejen de aquella tierra que tenía tantos problemas como Europa, como te decía. Entonces don Benjamín se hace administrador de aquí, de la estancia de Julio Ace y trabaja varios años y era muy competente. Entonces iba ahorrando y se viene hacia nuestros poblados. Y bueno, ve tantos quebrachales, tanto monte virgen, y veía que la población estaba dispersa, había un grupo de vecinos que se llamaba El Bravo, pero que estaban afincados así nomás, todos eran terrenos fiscales, les llamaban El Fisco. Entonces, mediante convenio con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, compra tierras y empieza a expropiar, abrir picadas, mucha mano de obra, y lo que él tenía que pagaba con dinero, no así con vales como hacían otros trabajadores de la zona. Entonces, la gente se empieza a venir, muchísima gente se viene y se va forjando el pueblo, trazando y mientras tanto iba copiando los productos forestales, como leña, carbón, carbón en barba. Había gente que trabajaba haciendo carbón, otros que sacaban la leña en carro. Era unir y venir de gente, era impresionante lo que había empezado este hombre, allá por el 1906, 1916 más o menos, era tanto los productos que sacaba, había que traer el ferrocarril. Y como pasaba para Tintina, Añatuya, Quimili, Tintina, entonces él hace un ramal, desde Miraval hasta Las Tinajas, son como unos 80 kilómetros. Era una empresa magnífica, muy grande, más de 3.000 hombres trabajando con él, y así sigue la historia. Digamos, de lo que da quiebra a la fábrica de Tantino, es que la forestal del Chaco, con la mimosa, le imponen un monopolio. Ellos vendían un costo muy bajo, y cosa que Benjamín Huevo no podía hacerlo, porque no le alcanzaron ni para pagar a los obreros. Ese era uno de los principios, digo yo, del fin de la fábrica de Tantino. Otra, la gran avanzada edad que ha tenido Benjamín. Y los hijos, por supuesto, que eran ingenieros, se fueron a estudiar, y se quedaron en Buenos Aires, en Europa. Por supuesto que no iban a venir aquí a medio del monte. Y otro, falta de apoyo del gobierno, porque él tenía, cuando veía que la fábrica de Tantino estaba colapsando, y entonces se le viene la idea de hacer una alternativa, un proyecto piloto, que era la destilería. En la destilería se trabajaba con la chamisa del monte, con la rama. Se hacía la parte del tronco y de las ramas gruesas, se aprovechaba para otras cosas, entre postres, varillas y qué sé yo. Y de la chamisa, para no tirarla, se la llevaba a una especie de horno, muchísima temperatura, y se lo procesaba y se adquiría el carbón briqueta, el carbón de piedra, que era mucho más ruedareo que el carbón vegetal. Eso se lo utilizaba en las calderas. También de esa chamisa se obtuvo alcohol etílico, acetona, alquitrán, eso en gran escala. Y en mediana escala, como experimento, aceite para motor, detergente, entre otras cosas. Ese proyecto no tiene mucha duración porque los ingenieros venían de Estados Unidos. Era una empresa que trabajaba en conjunto, con don Benjamín. Desde Estados Unidos venían en avión, y la firma tenía un avión que los traía a su vez para acá. Entonces era muy costoso. Bueno, eso ha sido la... Sí, a él organizaba todo. Don Benjamín Israel era con su hermano Isaac. Donaron el terreno para que se haga la escuela. En 1919, un salón confortable, con muebles y todo eso. Siendo judío, no tenía el reparo de que la gente de aquí prospere los cultos como el cristianismo. Entonces él mismo les hace construir la... les dona el terreno para que hagan la iglesia católica. Eso ha sido en el 66, más o menos. Cuando ya estaba en las últimas partes de la firma Weibo. Porque más o menos en el 68 ya había la quiebra y... Don Benjamín era un hombre justo, era muy pujante, muy laborioso. La plaza que tenemos ahora la marcaron aquel entonces y hoy tenemos la única plaza que yo veo lleno de quebrachos blancos es de aquí en Weibo. Es que él ha marcado la plaza. Solamente pusimos juegos, luces, por supuesto, un escenario magnífico. Eso lo hicimos en 2015. Y... Don Benjamín Israel Weibo ha sido un hombre pujante, laborioso, muy futurista. Veía las cosas a futuro, no las hacía para hoy. Eso es algo que hace falta hoy en el pueblo, en la provincia, en el país. Que se hagan las cosas a futuro para que duren, para que perduren a través del tiempo. Y eso es el ejemplo que nos ha dejado este hombre magnífico que ha venido de tan lejos y... y... hizo tanto por nosotros, por el pueblo, que ha sido el que dio origen. Tal es así que el gobierno en 1933 reconoce y en agradecimiento a su laboriosidad le impone el nombre de Estación Weibo en el gobierno de Agustín Pejusto. ¿Por qué? Porque había dado tanto para el Estado, para los ferrocarriles argentinos, para la nación y eso es... hoy no cualquiera tiene el nombre en un pueblo, en una calle. Eso es digno de este hombre que vino de tan lejos y se quedó plasmado aquí en estos montes de Santiago del Estero. Por eso es que aparece por ahí cuando pregunta de... ¿De dónde somos? De Weibo. ¿De dónde es eso? Piensa que somos extranjeros y en realidad sí somos somos hijos de inmigrantes. Es un hombre muy visionario, muy futurista. Ojalá tuviéramos otro Benjamín en Weibo. Hemos llegado al final y vamos a agradecer como siempre a los locales de Europa que nos visten en el caso de este programa a Leute ubicado en Avellaneda 42. En mi caso quiero agradecer al local de Europa Inside ubicado en calle Irigoyen casi Sáenz Peña de la ciudad de La Banda. También agradecer la colaboración de Carla Herrera ella es profesora en artes visuales y se dedica al maquillaje artístico hace caracterizaciones en general hace body painting y belly painting que es pintura para las panzas de las futuras mamás. Le agradecemos por su participación en este portal. No te olvides de ingresar a la página del Facebook y buscarnos en el canal de YouTube a donde subimos los portales las notas todos los informes y las producciones de UNZO TV. Exactamente y será hasta el próximo sábado con más información y contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!